Hey que tal, buenísimas, aquí unos tips con el helicóptero de policía, teniendo 3 o más estrellas, te mostraré como destruirlo sin usar armas y como robarlo en pleno vuelo, si, en pleno vuelo. Unos tips o truquitos que tal vez no te las sabías, de muchos que hay en GTA San Andreas. Sin más bla bla bla, vamos a darle. Bien, ya estamos aquí, como ven, ahí está el helicóptero de policía, para esto necesitamos el jetpack, una vez que tengamos el jetpack, vamos a tratar de subirnos encima del helicóptero. Detente ahí, pensé que eras CJ, el negro de siempre, y veo que eres güero, seguro un extranjero vende quesos cómplice del negro de CJ, igual te voy a matar. Ahora que estemos cerca, vamos a tratar de ponernos encima de él. Bien una vez estando encima, de la nada nos empezará a disparar, por lo cual, no hay que acercarnos mucho. El mismo se hará daño jaja, y poco a poco va a autodestruirse. Bájate güero de mierda, no me gusta que pongan los pies en mi hermoso techo, vas a ensuciar mis alitas, y me puse champurrisitos de oro, bájate ya. Vamos a esperar a que nos dispare. Lo cual, el mismo se disparará, pero hay que estar en medio para que nos dispare. No hay que acercarnos mucho. Porque si llega a dispararnos, y nos restará salud. Bueno como no te bajas, tendré que dispararte más con mi arma invisible. PAM 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 Y bien se autodestruyó el mismo jaja. Vaya pendejada, pasemos al siguiente sabroso truquito Patus. Y bien Patus, aquí estamos ahora para robarnos el helicóptero, esto es como un tipo reto, porque hay que tener rapidez y tomarlo justo que esté cerca de nosotros, por ejemplo, vamos a esta parte de aquí. Igual necesitaremos el jetpack para subir en ciertos lugares como este de aquí. Otra vez huero de mierda, sobreviví, y ahora esta vez te voy a atrapar. Bien, aquí hay tres partes iguales, vamos a partes altas, que sea largo y un poco grueso. Y no. No es lo que ustedes piensan. Ok ahora vamos a quitarnos el jetpack y hay que prestar atención cuando esté cerca y vamos a correr hacia él. Si tienes suerte te saldrá a la primera, pero si no, caerás y mamás de perro. Puta vida a Shraddashashhacks. Bien perros, vamos a intentarlo nuevamente, ahora vamos a esperar a que esté más cerca y lo robaremos rápidamente. Bien aquí lo tenemos, vamos a esperar a que se acerque a nosotros. Cuando esté lo más cerca de la plataforma, vamos rápidamente hacia él. Y ahí lo tienen Patus, bien robado en pleno vuelo jaja. Esto a la vez de que sea un reto, es como un mini misterio o curiosidad. Se dan cuenta que en el helicóptero no hay un policía, se maneja por sí solo, jaja que pendejada. Bueno Patus, aquí les mostraré otro lugar que pueden robarse el helicóptero. Recuerden que las partes deben ser largo, y un poco grueso para correr y robarlo, y no, no es nuevamente lo que piensan perros. Esta es una parte de construcción, lo cual hay muchas más, y más partes similares que puedas robarlo. Aquí podría tomarlo pero se aleja un poco y es probablemente que caiga y muera. Bien parece que el helicóptero se apendejó y se quedó muy en medio. Y listo Patus otro helicóptero robado sin problemas por el gran jujaujaja, me dicen el gran ladrón de helicópteros, el máster de Masters Aéreo, jaja bueno ya, pueden intentarlo en otros sitios más. Y por cierto, quiero mostrarles otra curiosidad más de este helicóptero policial. Ya robado y todo, nos disparará. Se supone que ya lo robamos, no hay nadie más dentro de él. Estaciónenlo en cualquier parte, sea donde sea. Saliendo y estar enfrente de él siempre nos va a disparar, esto ya se debe a que ya está configurado para dispararnos sin que algún policía lo maneje al obtener tres o más estrellas. Jajaja, ¿creíste que solo era un simple helicóptero? Te voy a matar de una vez para que todos me feliciten y me den mi medalla de honor. Ok, ya me harte ahora si de ti, te daré tu fin nuevamente helicóptero basura. Como diría Terminator Hasta la vista, baby Y bueno patus, esto ha sido todo, espero que les haya gustado Para todo esto, me gustaría de tu apoyo, simplemente suscribiéndote, ya que habrá mucho contenido sabroso Compártelo con tus amigos y dejar tu gran y super poderosísimo y suculento like Por cierto, también seguirme en redes sociales como mi página de Facebook, para crecer poco a poco y llegar a más éxito patus Muchas gracias y hasta la próxima